No, si hay penalti, hay penalti y ya está. Ahora no hay que hablar, nosotros pasamos, estamos en semifinal, estamos contentos de esto y ya está. El partido, si queremos hablar del partido, del penalti, hay penalti. Entonces, del partido hicieron muy buen partido ellos y nosotros, bueno, te digo, regular, pero hemos querido hasta el final pasar y yo creo que dentro de los dos partidos me deseamos nosotros el paso semifinal y ya está. Y podemos estar contentos de pasar.